Shibao Meat presenta Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto Que la carne esté rojo intenso, nunca rojo oscuro o marrón Porque podría estar vieja o dañada Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada Porque generalmente son los más frescos Y los más baratos ¿Y los plátanos? Que sean verdes y grandes ¿Y la yuca? Que esté blanca por dentro Y cuando compres tus embutidos Que sean siempre Shibao Meat Porque son tradición y calidad Y recuerda, si no tiene nuestro roguito No lo pongas en el carrito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!